Los miembros de la Unión Patriótica aseguran que es un momento histórico para darle la cara al país sobre el genocidio de la UP. Estamos pidiendo participación directa en los diálogos de La Habana. No se puede resolver un conflicto si no se resuelve el genocidio contra la Unión Patriótica. Además dicen que para una verdadera paz en Colombia se les debe reintegrar sus derechos políticos. No es justo que un Estado que mata a los dirigentes, que mata a sus militantes, que los saca al exilio, que los saca de sus tierras, le quite también la posibilidad de hacer política. Mabel Forero dejó en claro que aunque la UP es el resultado de un proceso de paz fallido con las FARC, esta guerrilla no los representa.